¡Otra, otra, otra, otra! ¡Yo, otra, no! Yo tengo que ir a trabajar. Ya me pones celosa y aunque es hermosa. ¡Ey! No te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no conozco las ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo dos. Hoy estás rangueando con ella, pero después también no. Te hubieras sido, ay, si te hubieras conocido. Seguramente estaré bailando, Estar conmigo, no como amigo ¿Qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando Estar conmigo, no como amigo Como una cicatriz después de la herida Marqué tu piel y tú márquete la mía Comer nomás de cuatro veces seguida Todos los días del mes sentimos que se nos porque es necesidad Toda la noche y nomás estamos en el cuarto Mami, te haré en día, yo no te comparto Una movie como la de Timberto Baby, na, 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 na Si no estoy contigo, ya no siento nada Pensé que yo soy tu debilidad Por eso siempre volvemos Aunque nos peleemos Solo con mirada Nos va, nos leemos Si no te veo El ojo, el ojo, el mía Con llamar de ti Yo mi hija me la voy pa' ir a buscarte Si no es conmigo, tú ya no sientes nada Aunque intentes volar ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando, estás conmigo No como amigo ¿Qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando, estás conmigo No como amigo Mami, tú eres esa pieza Tifo a todo mi rompa cabezas Te temo en repeat Eres como un hit No te saco en mi cabeza No importa que viva la gente Se nos sabe lo que se siente Tu cuerpo del mío se entiende Mami, no de nosotros dos De ser lo inexplicable Solo sabe Dios Después fue la mirada que nos conectó Baby, tú eres única entre tantas Por eso me encantas Y es que nadie te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan bueno así como yo Eres tímidao y yo ando con la tana que te movió Me atrevo a comerme a loto Hoy estás jabiendo con el vertego Después tal vez no te hubiera sido Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando, estás conmigo No como amigo Si antes te hubieras sido Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando, estás conmigo No como amigo Como una canción Eres mi ilusión Tus besos son fuego en mi corazón Cuando te me acercas me haces temblar Contigo dejé de estar despichada Te pienso en las noches, te sueño todo el día Aunque pase el tiempo, tu amor es mi guía Se te hace a mirar o más la noche fría Y toda mi letra de la melodía Te veo y no sé cómo actuar Ve después con mi tarte Que me pase en el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe queso Con los ojitos Un día me van a mirar Te sembrar Te voy a tratar como yo No te vas a besar como yo No estás tan rica así como yo Llegué a ti, mira Y yo no con estas ganas que tengo yo No creo a comérmelo yo Voy a extrañando con ella Pero un día está tan rica ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Tentaré a bailar a matar conmigo No como yo Si antes te hubieras conocido естis Estaba cuando lo blocking Se siente una seducción Cuando tú me miras Oh yeah Y pierdo hasta la noción Cuando tú te mueves Oh yeah Tu mirada letal Me hace querer pecar Ganas tengo, llave apagar El fuego que llevas en todo Tu mirada letal Me hace querer pecar Ganas tengo, llave apagar Fuego que llevas en todo Si es tequila tú eres Ali Yolimov Baby la perfecta combinación Oh 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 Si es tequila tú eres Ali Yolimov Baby la perfecta combinación Oh 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 Voy a hacértelo tú tranquila aquí la soy fantástico Primero en la fila de ese culo ma yo soy el que domina Voy a hacértelo tú tranquila aquí la soy fantástico Primero en la fila de ese culo ma yo soy el que domina Envuelto tuyo bebé Buscando mucho placer Envuelto tuyo bebé Buscando mucho placer Tu mirada letal me hace querer pecar Nunca me fui, tu no me viste pero en pensamiento siempre estuve aquí Nunca me fui, tu no me viste pero mi corazón siempre fue de ti Nunca me fui, quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui, yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui, estuve aquí Nunca te vi, aunque no estaba siempre tu presencia flotaba en mí Nunca te vi, quise ignorarte pero al verte siento que aún soy de ti Nunca me fui, quise olvidarte pero los recuerdos no pasan de moda Nunca me fui, nunca me fui Nunca me fui, yo te extrañaba pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui, estuve aquí Nunca me fui, nunca me fui Nunca me fui, quise olvidarte pero en este infierno no pasan las horas Nunca me fui, nunca me fui